Cuatro personas perdieron la vida tras un aparatoso choque de fuente entre dos vehículos, el cual ocurrió sobre la carretera San Juan Nuevo Tancítaro. Como consecuencia del encontronazo, también se reportaron varias personas heridas. Fue durante los últimos minutos del domingo anterior, cuando algunos automovistas reportaron al número de emergencias que en el sitio conocido como el Columpio del Chivo, aproximadamente a tres kilómetros de llegar a Tancítaro, había un accidente y se observaban múltiples víctimas. Al sitio se trasladaron paramédicos de protección civil municipal, mismos que encontraron sinestrados a una camioneta de color verde y un Nissan Sur o de color rojo. Varios de los ocupantes de dichas unidades salieron disparados, siendo confirmado en el hogar el deceso de cuatro personas. Además, los sobrevivientes fueron trasladados de emergencia a hospitales de la región, de las víctimas se ignora su identidad. La vialidad fue cerrada a la circulación y más tarde se presentó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos emprendieron los correspondientes peritajes y el levantamiento de los cuerpos, siendo aseguradas las unidades siniestradas. Informo para el 113 de Javier Mogaña.